Dicen que nunca está de más preguntar, pero ¿cuáles son algunos ejemplos en los que está de más preguntar? ¿Qué pasó con tu bebé? Pensé que estabas embarazada. Mi mamá me dijo una vez que una conocida suya estaba embarazada. Cuando mamá la vio, le dijo, diablos, ¿todavía no has tenido el bebé? Y ella dijo, tuve el bebé hace seis meses. Mamá dijo que es una de las peores cosas que le ha dicho a alguien. En la universidad, unos amigos y yo fuimos sorprendidos fumando hierba en un parque por un guardabosques. El guardabosques era muy amable y parecía que nos íbamos a librar con una advertencia hasta que mi amigo dijo. No vas a llamar a la policía de verdad, ¿verdad? La actitud del tipo hacia nosotros dio un giro de 180 grados rápidamente. ¿Ves esta pistola? ¿Ves esta placa? Yo soy la policía de verdad. Como camarero, ¿dónde está esa otra mujer con la que siempre vienes? Una vez entré en un restaurante con mi novia desde hace seis años, y el camarero, al que nunca había conocido hasta ese momento, se acerca y abre con hola amigo, vaya, no es con la que viniste la semana pasada. Ja, ja, es broma, os traigo algo de beber, como, ¿por qué cagajo dirías eso a un extraño? El nombre de alguien que conoces desde hace tiempo. Una vez tuve un amigo en la universidad con el que tardé casi seis meses en averiguar su nombre, incluso después de salir a tomar algo después de nuestras clases nocturnas cada semana. Creo que los dos no queríamos admitir que no sabíamos el nombre del otro, así que nos limitamos a decir, amigo durante meses hasta que reconocimos a otro estudiante en el bar, y nos presentamos y nos dimos cuenta de que por fin íbamos a aprender el nombre del otro. No, 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 no. Cualquier pregunta de una supuesta autoridad experto que revele una completa falta de comprensión del asunto en cuestión. Por ejemplo, un juez que una vez preguntó por qué no se podía imprimir el vídeo de YouTube que estaba bajo prueba para que lo revisara. No hay nada peor que el grito interno cuando te das cuenta de que tu trabajo, y la reputación de tu empresa son ahora completamente rehenes de alguien que no tiene la menor idea de cómo funciona lo que haces. Uno de mis amigos tiene un hermano que está luchando contra el cáncer. Siempre quiero preguntarle cómo está, pero me temo lo peor. Y también me sentiría mal si no le preguntara. Simplemente di que has estado pensando en ella. Su amigo le dirá lo que se sienta cómodo compartiendo. Pre-COVID, en el trabajo a menudo tienen servicios móviles como por ejemplo uno de donaciones de sangre al lado de nuestro edificio. Un día estaba caminando con una mujer en el trabajo que quería hablar de cosas mientras tomábamos un poco de aire fresco. Hubo un largo periodo de silencio en el que no se me ocurría nada de lo que hablar, y vi que estábamos caminando hasta el borde del edificio, y que había un gran móvil aparcado ahí, así que le pregunté, ¿has hecho eso alguna vez? Ella miró el móvil aparcado y me devolvió la mirada, su cara se puso roja, eso es algo muy personal para preguntar. Dijo, con la cara aún roja, ¿de verdad? Dije mientras nos acercábamos al sitio, entonces me di cuenta de que no era un móvil de sangre, era un móvil de mamografías. Pasé mucho tiempo dando explicaciones. ¿Somos más que amigos? Me recuerda a un amigo mío que le preguntó a una chica con la que se había enrollado durante unos meses por qué no tenía novio. No se comunicaban muy bien al parecer, ella pensaba que él era su novio. Michel Berg, no tengo novia, solo conozco a una chica que se enfadaría mucho si me oyera decir eso. Tenía un amigo en la escuela primaria que se ponía una dosis especialmente alta de protector solar. Un niño le preguntó por qué se ponía tanto. Dijo, porque mi madre tiene cáncer de piel, y la sala se quedó en silencio. Cuando era niño, mi padre murió de cáncer de piel. Nunca nadie me cuestionó cuando me ponía mucho protector solar, lo bueno es que tengo más de 40 años y tengo la piel de un 20 añero. Varios, en realidad, estoy haciendo un traje. Entonces, ¿cuál es la edad de consentimiento aquí? Puntos extras y preguntas esto durante una entrevista de trabajo. Como destricta es su política sobre el acoso sexual. Así que, ¿hacen pruebas de drogas al azar? Acabo de hacer una entrevista para un nuevo trabajo. Y mi única pregunta para ellos fue si hacen pruebas para la hierba. Por supuesto que no pregunté, pero era la única pregunta que tenía. Era demasiado doloroso preguntar. Mi hija de 13 años se suicidó. Y mucha gente preguntó cómo. ¿Qué vas a hacer, apuñalarme? El cónyuge de mi amigo es de ascendencia asiática, mi amiga es italiano. Sus hijos se parecen a su cónyuge. A mi amiga le preguntan todo el tiempo si fue fácil adoptar a los niños. Incluso los administradores de la escuela han preguntado a los propios niños, ¿de qué país fuisteis adoptados? Mi amiga dice que la gente suele alejarse avergonzada después de saber que son biológicos, pero que una mujer dijo, bueno, ¿puedes culparme por preguntar? Sí, Patricia. Tengo una amiga que es negra con un ex blanco, y un hijo que incluso a ella describe como, tan blanco que podría ser el niño del cartel de la nacionaria. Es honestamente cómico hasta que alguien la acusa de tratar de robar un pequeño niño blanco. También, la nacionalidad de alguien cuando no lo conoces. Mi suegra tiene una composición racial poco común. Demasiada gente que no tiene por qué preguntar lo hace. Como los extraños en las tiendas de comestibles que se acercan y preguntan, ¿qué eres? Lo peor podría ser la señora que la señaló en la calle y le gritó, ¿filipina? Ella no es filipina. Edith, otra que recuerdo, un tipo mayor le preguntó qué tipo de perro tenía cuando lo estaba paseando, Bulldog, y ella le dijo alegremente. Entonces le preguntó, ¿y tú qué eres? Exactamente la misma pregunta que al perro, solo que para una persona. Su hijo estaba con él y claramente mortificado. Cuando era adolescente trabajaba en una tienda de comestibles, vi un cliente que estaba de espaldas a mí luchando con todos sus artículos. Así que le pregunté, ¿necesita una mano? El hombre se dio la vuelta, y pude ver que le faltaba una mano. Solo había un muñón ahí, por eso estaba batallando. Fue muy amable y dijo, sí, parece que sí, levantando el brazo que le faltaba. ¿Ella era mejor que yo? Simplemente no lo hagas. ¿Cuándo vas a tener hijos? O cualquier variación. Prepárate para que te digan que han perdido un bebé, infertilidad, matrimonio sin sexo, etc. Simplemente no lo hagas. Yo tenía una respuesta preparada para eso en mi juventud. Compañero de trabajo, ¿quieres tener hijos? Yo, no gracias, ya comí. ¿Cuándo le preguntas a una mujer si está embarazada? Me lo han preguntado dos veces, las dos veces llevaba el mismo vestido, y no estaba embarazada. Ya no llevo ese vestido. Un día, cuando estaba en el colegio, no tenía el teléfono en silencio y sonó durante la clase. Al profesor se le ocurrió ponerme de ejemplo y preguntar de quién era el mensaje. Le contesté, mi madre. Está en el hospital con cáncer. Se cayó y volvió a la clase. Edit, estaba siendo tratada por un cáncer de intestino en CS4. Tenía un pronóstico del 25%, así que naturalmente todo el mundo estaba nervioso. Eso fue hace casi 15 años, y afortunadamente todavía está con nosotros, y consiguió el visto bueno hace algún tiempo. Adoro los finales felices. Pedirle a los paramédicos policías quien sea que te cuenten lo peor que han visto. He escuchado este mismo sentimiento entre los policías y la gente en el ejército. No preguntes qué es lo peor que han tenido que hacer barra experimentar en el trabajo, y no preguntes si alguna vez han tenido que matar a alguien, o a cuantos, o probablemente a conductores de trenes. No les preguntes si alguna vez han estado involucrados en suicidios. Vaya, ya que tu padre está muerto, ¿qué vas a hacer si tu madre muere? Preguntado por un amigo, borracho, en la universidad. En repetidas ocasiones. Parecía más bien que intentaban sacarme una reacción que otra cosa. No se acordaron de ello después, y estuvieron al borde de las lágrimas cuando les dije que habían herido mis sentimientos, porque se sentían muy mal por ello. Profesor, ¿hay alguna tarea para esta noche? El profesor, ¿va a recoger los deberes que dejó ayer? ¿Cuál es la política de nuestro empleador sobre las pruebas de drogas? Jefe, hacernos pruebas con frecuencia. Usted, excelente, tengo unos 5 kilos en mi coche que me gustaría que le hicieran un test de pureza. Bombero barra paramédico aquí. Por lo general, odiamos él. ¿Cuál es la peor llamada que has atendido? Piensa en las peores cosas que puedas imaginar, y alguien tuvo que responder a esa llamada. Los enfermos, los heridos, cada trauma, cada sobredosis, cada suicidio, cada acto malvado hecho por una persona a otra, cada accidente, cada niño muerto, esposo, esposa, padre, madre, así que cuando nos preguntan, ¿cuál es la peor llamada que has atendido? Ahora tenemos que revivir las peores llamadas barra momentos de nuestra vida mientras intentamos desviar la atención o hacer una broma. Odio esa pregunta. Oye jefe, tengo una oferta de otra empresa por más dinero. ¿Hay alguna forma de que me la igualen? Respuesta, no. Abriremos una solicitud para cubrir tu puesto. Nuevo puesto de trabajo. Otra persona aceptó el puesto primero. Ten cuidado cuando uses las ofertas de trabajo como palanca. Casi inmediatamente te sacas a ti mismo de los planes de liderazgo a largo plazo. Una vez pedí un aumento de sueldo. Mi jefe me preguntó cuánto ganaba y le dije dijo que, oh, no deberías estar en esa cantidad. Primero lo leí como que el jefe preguntaba, ¿qué drogas tomaste para hacer semejante pregunta? Pregunté, ¿niño o niña? A una mujer con un bebé vestido de rosa. Apenas sobreviví. LOL. No en su caso obvio por el vestido de rosa. Pero realmente los bebés no se parecen a nada. Conozco demasiadas mujeres que se han enfadado porque su bebé se ha confundido con el sexo opuesto. Tu bebé no se parece a ningún género hasta los tres años si no lo vistes adecuadamente. Preguntar a alguien que amas por qué eligió a otra persona en lugar de a ti. ¿Siempre eres tan molesto? Oficial, ¿es esto más hierba de la que se consideraría para uso personal? Preguntar cualquier cosa mientras se tiene ansiedad social. ¿Cuál es la pregunta más imprudente que has hecho? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!